hablemos de la quimera del oro del año 1925 dirigida por el gran maestro charles chaplin una película imprescindible y una de las películas más importantes de la historia del cine antes de entrar con los detalles de la quimera del oro de charles chaplin recuerden suscribirse a nuestro canal activar las notificaciones y también compartir para que la comunidad de cinema forum siga creciendo en el enlace de este vídeo podrán encontrar el link de cómo suscribirse y convertirse en miembros exclusivos y también el link para nuestra tienda virtual donde podrán encontrar muchísimos artículos para todos los amantes del cine fue escrita dirigida y protagonizada por charles chaplin esta película es una verdadera obra maestra del cine y de la filmografía de chaplin es una de esas películas que no se pueden perder claro la filmografía de chaplin es muy extensa y casi todas sus películas son vitales pero esta en particular es una que el mismo chaplin consideraba como su obra máxima la película por la cual él quería ser recordado en the gold rush tenemos ese personaje del vagabundo el cual inmortalizó charles chaplin con su sombrero de copa ese bigotito muy clásico y lo tenemos en una situación difícil él se dirige en busca de oro el sueño americano en 1890 más o menos todo ese pueblo se lanzó a buscar oro sobre todo en las montañas de alaska que es donde está ambientada de gold rush aquí comienzan las desventuras y las aventuras de este personaje que se enamora pasa casi al borde de la muerte y todas esas cosas chaplin la cuenta con una narrativa maravillosa a la vez que nos hace reflexionar sobre la vida misma vamos a ver cinco razones por las cuales ver de gold rush la primera razón es por supuesto charles chaplin una de las figuras más influyente en la historia del cine y una figura que cambió la manera de hacer cine recuerden estamos hablando de una película del año 1925 una película de cine excelente que se basa totalmente pone toda su fuerza en la narrativa y ahí es donde chaplin se destaca y nos deslumbra con maestría esa es la primera razón ver como este director maneja esa narrativa de una manera que nos emociona nos hace tenerle compasión a este personaje pero también nos muestra la vamos a decir el alma el lado más profundo del alma humana la razón número dos es que a nivel técnico la quimera del oro representó un gran paso en el cine primero chaplin utilizó más de 600 extras en esas secuencias en las montañas se filmó en locación en las montañas de california para hacernos creer que estamos de verdad en las montañas de alaska y ahí viene otro desafío la tormenta de nieve que se da durante la secuencia de la cabaña que es una de las mejores en la historia del cine también aquí chaplin utiliza un oso real un oso negro para darle más realismo a la película la razón número tres es precisamente los gags visuales es decir los chistes visuales que apoyan esa narrativa tan contundente de chaplin la secuencia de cuando él cocina el zapato la bota el baile de los panecillos en especial el baile de los panecillos fue una secuencia tan bien aceptada por el público que en algunos cines los proyeccionistas debían parar la película y repetir la escena la razón número cuatro es el comentario social que siempre estaba presente en las películas de chaplin aquí no tenemos una excepción sino que vuelve ese comentario social chaplin con esa fiebre del sueño americano el hombre que busca superarse la prosperidad pero también el lado oscuro del alma humana como se presentan con los otros personajes es decir chaplin nunca se alejó de ese comentario social y aquí en the gold rush está más presente que nunca la razón número cinco y como dije al inicio es que esta es una película imprescindible de la historia del cine al menos una vez en la vida debe ser vista la quimera del oro por lo que representa y lo que representó en el cine de chaplin que aunque ya había hecho de kit en este momento chaplin se consolidaba como un director que cambió el rumbo del cine pues ya saben busquen the gold rush del año 1925 o la quimera del oro no se van a decepcionar suscríbanse a nuestro canal denle like si les gustó el vídeo compartan con sus amigos y recuerden es muy importante que activen las notificaciones para cuando tengamos un próximo vídeo se enteren los espero en un próximo vídeo de cinema forum